¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana con Alexi James! ¡Buenas noches Puerto Rico! ¡Comienza el programa favorito de la familia! ¡Puerto Rico gana! ¡Y ya está aquí listo para ver el programa favorito de la familia! ¡Y ya está aquí listo para regalar el único animador que duerme con el micrófono debajo de la almohada! ¡Él es Alex DJ! ¿Qué pasó? ¡Alex DJ, señores y señores! ¡Y espérate productor! ¿Pero y qué pasó con Alex, señoras y señores? ¡No entiendo! ¿Cómo? ¡En la maquinita! ¡Mira, Alex comenzó el show! ¡Alex! ¡Ahora vaya a irse a jugar! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos al primer juego! ¡Dale, dale, vamos! ¡Stop! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡El pozo, el pozo, el pozo! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh! ¡La vida buena! ¡Alegría! ¡Mucha, mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Buena noche, Puerto Rico! ¡Pasándola bien hoy! ¡Estamos en vivo, señoras y señores! ¡Esta es la terapia de todo Puerto Rico! ¡A pasarla bien! ¡Mirá! ¡Ya, mimito, jugamos el carrito! ¡Y el ganador se va a llevar dos carritos de compra! ¡Oh! ¡Y mañana vuelve la chancleta de mamá por 500 dólares! ¡Bueno! ¡Así que estamos... ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? Sería muy bueno empezar a jugar, pero no vos, sino la gente en la casa. ¡Vamos a jugar, vamos a jugar! ¡Estamos tarde! ¡Quiero regalar la planta! ¡Jady, quiero regalar la planta! ¡Oye, la planta espectacular! Gracias a nuestra buena gente de AnyPartPR.com, una planta iPower. Visítanos en AnyPartPR.com y verifica nuestros modelos y los excelentes precios de AnyPartPR.com. Mire, mi amiga en su casa, señora, señor, la planta para llevarse a usted bien fácil. Yo tengo las llaves del 1 al 20. Yo voy a coger llamadas al 641-2178. Usted me va a decir qué número de llave usted quiere. Y si A abre, usted se lleva la planta. Primera llamada. Hello, buenas noches. ¿Qué número abrirá hoy? 641-2178. 641-2178. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Rosa López. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo, mi amor? San Juan. De San Juan. ¿Qué número de llave tú quieres para ver si te lleva la planta? La 11. La 11. ¿Qué número será la que abre el cofre? Ay, ay, ay. ¿Quiere la 11, mi amor? Sí. Ok, vamos con la 11. Vamos con la 11. La planta iPower de AnyPartPR.com. La 11, la 11 por la planta. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! Próxima llamada. Gracias por participar. Próxima llamada. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches para participar en el programa. Claro que sí, estoy aquí, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Amalia Vega Jordán. ¿Y de qué pueblo eres? De San Lorenzo. De San Lorenzo. ¿Qué llave tú quieres, mi amor? Que tú entiendes que abre el cofre para que te lleven la planta. ¿Qué número? La 16, por favor. La 16. Anda, la 16. Por la planta iPower. Viene con la 16. Vamos arriba. ¡Ay! La 16. ¡Ay! 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 No es la 16. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Ahora fue. Hola. 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 ¿Cuál es su nombre? Reina. ¿De qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Sí. Llévate la planta. ¿Qué número abre el cofre? Sí, yo diría que la 16. La 16 ya la cogieron. Dame otra, mi amor. ¿Cuál? Ah, la 16. Ok, pues dame la 14. La 14. Lo dijo. Vamos con la 14. Ahí está. Que se lleve la planta ya hoy. Que se lleve la planta hoy. La 14. Y. 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 Una llamada más, productor. Una llamada. Hello. Una llamada más. Hello. Buenas noches. No. Hello. Hello. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Y. La torre de Mayagüez. De Mayagüez, mi amigo. Ajá. Llévate la planta para Mayagüez. ¿Qué número abre el cofre para que te lleve la planta? ¿Ele? Sí. ¿Qué número? Este... La 10. ¿La qué? La 10. La 10. La 10. Sí. La 10. La 10. Ahora fue Alex. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Alex. Vamos allá. La planta y power de anyparpr.com. La 10. La 10. Y. 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 No. Ay. Llama a la mismo. 641-2178. Una llamada más. Una llamada más. Hello. Anda. Una llamada más. Hello. Productor, dame un break. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. Huepa. Huepa. Ajá. Sí. Buenas noches. ¿Qué me habla? Te habla señor Nieves Misael. ¿Misael? ¿De qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón Misael. Ajá. Dime el número del 1 al 20 que no haya salido ya para que te lleven la planta para tu casa. Mira bien Misael, mira bien. Yo voy por el 15. Por el 15. Vamos con el 15. Vamos con el 15. Ay, ay, ay. Yo creo que sí. Ay. Yo creo que sí. Vamos allá. Ay. 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 Dale por el 15. No. Ay. No es el 15. Misael bendito. Una llamada más. Hello. Hello. Una llamada más. Una llamada más. Fuera de control. Alex. Una llamada más. 641-2178. Hello. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Sí, vienes. Yvette, ¿qué pueblo? Este es de Caguas. De Caguas. Yvette, ya he sacado muchas llaves. La llave que para llevarte la planta está ahí. ¿Qué número tú quieres para ti, mi amor? Es un número ganador. Dame el 18. 18. Creo que se la lleva. 18. Va. Vamos a ver, señoras y señores, el 18. Ay. Que se lleve la planta. Será. Y. 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 No. Ay. No es el 18. Una llamada más. Una llamada más. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Una llamada más. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Norma. ¿Quién? Norma de Bayamón. Norma de Bayamón. Norma. Ah. Yo quiero regalar esta planta hoy. Mi amor. Amigo, la necesito. Tengo una nena de alto riesgo. Dime. ¿Cómo puedo hacerlo? Mi amor. Mira. Mira las llaves que están aquí. Ajá. Ok. Es un número ganador. Ay, padre. ¿Qué número? ¿Qué número abre para que te lleve la planta? Es un número ganador. Viene, Norma. Viene. Viene tu mano. A ver, a ver, a ver. La doce. La doce. No quieres. Dame otra entonces. Dame un la. La doce. Ay, ay, ay. La doce. Y, 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 y. Ay. Era un número. ¿Cuál era? ¿Qué fue lo que yo le dije? ¿Qué era un número qué? Número ganador. Un número ganador. Jaycee, si es un número ganador. Yo lo dije una, dos, lo dije tres veces. Si es un número ganador. Tiene que ser obligatoriamente. El dos. Era un número ganador. Les tiré ahí para ver si me cogían ahí. El ganchito era el dos. Míralo aquí. Lamentablemente no se la llevaron. Pero ahora nos vamos con Nuke University por 200 dólares, JD. Eso va a ser la institución líder en Puerto Rico, nuestros buenos amigos de Nuke University. Bueno, yo tengo 200 dólares y una información bien importante de parte de nuestra buena gente de Nuke University. En agosto, tú puedes tomar el control de este año 2020. Mira, educándote, reinventándote, apostando a ti con un grado asociado, bachillerato o maestría de Nuke University. Tenemos programas en salud, justicia criminal, administración y tecnología, entre otros. Estás a tiempo. Las clases comienzan en agosto. Estudia desde tu casa y toma control de este año 2020. Matrículate ya en Nuke University, división online. Llama al 787-589-8227, 589-8227 o entra a nuke.edu. ¡Por ti, contigo! Bueno, con mis amigos de Nuke University, que las clases comienzan ahora en agosto. Te están esperando. Tienes tiempo todavía. Te están esperando todavía. Llámanos para más información. Pero nuestra buena gente de Nuke University tienen 200 dólares para jugar el abecedario. Y puede jugar usted en su casa, pero hoy va a jugar Alondra contra Thalía. Y tengo por ahí Alondra. Póngame ahí Alondra. Alondra, buenas noches. Buenas noches. Alondra, ¿cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿De qué pueblo eres? Cabo Rojo. Desde Cabo Rojo. Muy bien. ¿Y con quién estás ahí en tu casita? Con mi hermana y mi familia. Muy bien. Alondra, yo tengo el abecedario. Yo voy a decirte, ¿verdad? De la A hasta la Z. Te voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Si tú te lo sabes, me la contestas. Si no te la saben, me puede decir paso y te doy la próxima. ¿Está bien? Sí. Ok. Ok. La que entre tú y Thalía contesten más correctas, una de ustedes dos se va a llevar 200 dólares. Vamos a comenzar a jugar. Tienes un minuto 30. En su casa, jueguen con nosotros. A ver quién sabe más en su casa. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Comenzamos el abecedario. Tiempo ya. Miembro de la familia con la letra A. Abuelo. Estilo arquitectónico con la letra B. Poemio. Título de una canción con la letra C. Con calma. Juego de mesa con la letra D. Dómino. Animal marino con la E. Estrella de mar. Estrella de mar. Presidente de Estados Unidos con la F. Franklin Roosevelt. Parte de un carro con la G. Guía. Nombre que aparece en la Biblia con la H. Con la H. Hebreo. Hebreo. Un idioma con la I. Indio. Gua. Inglés. Videojuego con la letra J. Paso. Actor masculino con la letra K. Tiendo Caponi. Día de la semana con la letra L. Lunes. Alimento congelado con la letra M. Paso. Sabor con la letra N. Paso. Década con la letra O. Paso. Algo que encuentro. Grupo. Muy bien. Lo hiciste muy bien, Alondra. Quédate por ahí porque ahora viene Thalía. Thalía, buenas noches. Thalía, ¿cómo estás? Buenas noches. Thalía, qué bueno escucharte. Todo bien y tú. ¿De qué pueblo eres? Manatí. Mira, Thalía, preséntame a ella a tu familia. Al familión. Mi esposo, mis gemelitos, Kedai Kenai, y Kendri y Kedri. ¿Y son gemelos también los nenes de atrás? No. Se parecen, pero no. Ah, por eso, porque se parecen mucho y como están al frente de los gemelitos también. Pero se llevan poquito tiempo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Qué bueno. Tienes cuatro, cuatro bebés, cuatro nenes. Muy bien. ¿Y cuándo viene el próximo? No, ya, ya. Grito más rápido que ligero. Falta uno para el equipo de baloncesto. No, ya está bueno, ya está bueno. Yo juego, yo juego. Sí, sabemos que juega. Ok. Vamos con Thalía. Bueno, Thalía, comenzamos. Preparada. Un minuto treinta. Tiempo ya. Estado de Estados Unidos con la letra A. Alcanza. Apellido con la letra B. Bermude. Bebida con la letra C. No, no sabía. Arizona. Animal prehistórico con la letra D. Binosaurio. Mes del año con la letra E. Enero. Animal marino con la letra F. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la letra G. Florida. Nombre de mujer con la letra H. Nombre qué. Paso. Zona de masa terrestre con la I. Paso. Profesión con la letra J. Cardinero. Grado preescolar con la letra K. Kindergarten. Cantante con la letra L. Luis Fonsi. Instrumento musical con la letra M. Maraca. Nombre de hombre con la letra N. Tiempo. Ya. Ok. Talía. Gracias por participar. Hiciste súper bien. Alondra también. Pero ahora verificamos con producción. Quién fue la más que logró contestar correctamente más. Vamos a ver. Vamos a verificar a ver quién tuvo más. Me dicen que hay un empate entre Alondra y Talía. Las dos son ganadoras. 100 y 100. Todas ganan. Muy bien. Las dos son ganadoras. Felicidades, Alondra. Felicidades, Talía. Gracias, Anuki University. 100 para cada una. Oye, felicidades. Alondra, gracias. Talía. Gracias. Quiero regalar. Quiero regalar. Proctor. Tenemos que hacer algo con esta planta porque estoy loco por regalarla. Pero yo creo que ahora vamos a jugar primero a quienes y después vemos. Sí, vengo con ella, pero quiero regalarla. Estoy pensando, estoy pensando, pero esta planta se tiene que ir ya. Hoy se va. Hoy se va. Pero ahora me voy con quién es. Gracias, nuestra buena gente de MMM. Oye, escucha bien. ¿Qué te parece un celular pagado por MMM? Sí, así como lo oyes, tienes, mira, internet, llamadas y textos ilimitados en su red en Puerto Rico y Estados Unidos, así como hotspot y plan de protección del equipo en caso de accidentes. Entonces, te ahorras mucho dinero al mes y estarás conectado para coordinar tus citas médicas, ordenar tus medicamentos y mucho más. Además, con MMM mi compra, tienes 80 dólares mensuales para hacer compras en tus establecimientos favoritos. No lo pienses más. Llama ahora mismo para orientarte y afiliarte en una sola llamada al 1-833-647-9555. 1-833-647-9555. Libre de cargos. En MMM, estos son otros 20. Bueno, dando la oportunidad a todos los participantes de todo Puerto Rico, porque sabemos que mucha gente y más las personas mayores no tienen Zoom o no tienen Skype. Estamos haciendo más juegos. Si notan, estamos haciendo más juegos por llamadas telefónicas, que es mucho más fácil para nuestras personas envejecientes que no tienen la tecnología y no saben bregar con el Zoom o con el Skype. Por eso es que nuestros amigos, usted ve que estamos haciendo muchos juegos por vía llamadas telefónicas adicionales. O sea, que lo estamos haciendo por todas las maneras para que usted juegue y tenga la oportunidad. Y ahora voy por teléfono. Marisa. 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 Yo tengo aquí, ¿quién es? Gracias a nuestra buena gente de MMM. ¿Quién es? Yo tengo unas fotos. Por cada foto de ese artista que tú me di, que me sepas, ¿cómo se llama el nombre de ese artista? Yo te voy a dar 20 dólares y 20 dólares, hasta un total de 200 dólares. ¿Comenzamos, Marisa? Comenzamos. Primera. ¿Quién es? ¿Quién es, Marisa? Fácil. La foto, no la veo. Más grande. Fácil. De Ponce, Puerto Rico. Una diva. Una diva de Puerto Rico. Querendona. Marisa, ¿la estás viendo? En diva. Sí, tiene 20. Muy bien. Próximo. Próximo. ¿Quién es, Marisa? ¿Quién es? ¿Quién es? Agárrense de las manos. ¿Quién es? Ya sé. ¿Quién es? Fácil. Marisa. Mira la cabeza, Marisa. ¿Quién? No, no, ahora. ¿Quién es? Es el Puma. Sí. ¿Por qué dijo que? Muy bien. Eso. Próximo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es de aquí, de Telemundo. Está fácil. Las noticias. ¿Quién es? Yo sé quién es, yo sé quién es. Esperamos por la foto. ¿Quién? Ahí, Dile. Ah, ok, ok. Vamos a ir. Foto. Y vos, Soto. Y ve, y ve Sosa. Va bien, va bien. Soy. Ok, muy bien. Es de nuestra Yves Sosa. Próximo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí. Es que hay delay. ¿Quién es? Está llegando, está llegando ahí. Si me sabes ese, te voy a dar 100 dólares. Tito el bambino. 100 dólares. ¿Estás segura que es Tito? Tito el bambino. Ese es. Tito el bambino, sí. Le voy a dar 100 dólares por un total de 160 dólares. Eso. Muchas felicidades. Te llevaste 160, Marisa. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Venimos ya, 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 ya. So, eh. Ahí está. Está parada. Ahí está parada. Ah, ha, ha.